Dices que la distancia, poquito a poco va matando el sentimiento Dicen que un nuevo amor, nos va quitando el viejo amor, el pensamiento Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo Nada, ni la distancia, ni mil amores, pues yo te sigo queriendo Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Estoy embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento Puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento Música Dime que tú me hiciste, si todo el mundo olvida, porque no te olvido Dime si es brujería, si es un castigo, dime que hiciste conmigo Todo me va pasando, mi juventud, mi esperanza, mi alegría Pero mi pensamiento sigue parado en tus ojos noche y día Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado Embrujado, embrujado por tus dos ojos castaños No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento 你們 buena No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento Música Mi amor Música Música Música